Bien, le vamos a dar ahora la bienvenida a nuestro siguiente invitado del día de hoy, el licenciado Javier Trujols, experto financiero y amigo de Sintesif, ¿verdad? Por supuesto, muchísimas gracias nuevamente por invitarme a su programa. ¿Cómo le va? Para mí siempre es un placer compartir con ustedes, doña Marcela, con el señor Jacimi, y por supuesto con todos los televidentes que nos acompañan en la mañana de hoy. Bien. Licenciado, tenemos varios días por hablar de este tema y yo creo que ya es el momento. Hablamos de titularización de activos. Yo creo que debemos de definir el concepto para que podamos abundar un poquito más sobre el mismo. Titularización de activos. El concepto de titularización nace en República Dominicana a raíz de la ley 189.11, que es la ley que desarrolla el mercado hipotecario y fideicomisos en República Dominicana, y bajo el amparo de la ley 1900, que es la que regula el mercado de valores en la República Dominicana. El proceso de titularización es sencillo, básicamente es una técnica financiera que convierte activos y líquidos en activos líquidos que sean negociables y transables en el mercado de valores de la República Dominicana. Vamos a hacer una pausa. Un título, uno lo entendía, es un título de propiedad. Yo tengo una casa y tiene un título. Yo tengo un carro y tiene una matrícula, que es un título. Es el documento que uno entiende que avala un activo. La propiedad. Entonces usted menciona, vamos a aclarar el tema. Un activo, titularización de activos, es titularizar algo que no tiene ese documento. Y que normalmente no es líquido, o sea que es algo que tú no lo puedes... Que no genera flujo efectivo. No es efectivo. Entonces tú puedes decir, yo tengo una empresa o yo tengo un... ¿Qué tipo de activos no líquidos se pueden convertir en un documento líquido? Ahora yo lo voy a comentar sobre un ejemplo que creo que va a ser práctico, ¿no? Para que sea más entendible para todos los televidentes. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que el originador. El originador es la persona que cede los activos. En este caso vamos a usar un banco comercial como ejemplo. Ese banco comercial le cede una cartera de préstamos hipotecario a la titularizadora. Ese banco puede que necesite una inyección de capital. Entonces, como lo va a hacer es que le vende esa cartera a la titularizadora. Es una cartera, hay que resaltar, de alta calidad crediticia, de clase A. Y de todas formas la titularizadora la analiza, analiza el riesgo, todo el tipo de riesgo que conlleva, que es nulo básicamente, porque los deudores de esa cartera de préstamos son de muy buena calidad. Vamos a decir que es muy difícil que cumplan en un impago. Entonces la titularizadora, valga la redundancia, titulariza esa cartera de préstamos hipotecarios en títulos valores que son como bonos. Es como si le comprara la deuda. ¿Perdón? Como si le comprara la deuda. Exacto. Entonces lo convierte como en una técnica financiera, en títulos valores que se los venden a inversionistas institucionales y a personas físicas en el mercado de valores. ¿Eso lo hace una empresa? Una titularizadora que tiene que estar supervisada por la superintendencia de valores y ellos crean un patrimonio autónomo. ¿Qué patrimonio autónomo? Puede ser de inversionista, puede ser de fondo de inversión. Correcto, correcto. Pero eso es una titularizadora que todavía no se ha colocado el primer producto titularizado, pero si hay una compañía titularizadora en República Dominicana que en un futuro no muy lejano pues entiendo que van a comenzar a comercializar. ¿Y qué otro ejemplo usted me podría dar de una titularización que no tenga que ver con un caso como un banco? Porque como dicen, esa es una práctica que fuera del tema de titularizado ha existido siempre, los bancos siempre se han vendido carteros uno con otro. Por supuesto, pero el concepto de titularización como usted bien dice ha existido a nivel mundial hace mucho tiempo, pero aquí en República Dominicana es nuevo y todavía no ha iniciado. Pero para terminar el tema, porque se va a comenzar aquí, la compañía que va a comenzar, que hay una compañía en República Dominicana, una titularizadora, va a comenzar para fomentar el mercado hipotecario. Las construcciones. La construcción, exacto, porque al titularizar crea un efecto multiplicador para las entidades financieras, porque en vez de tener las entidades financieras que esperara que le paguen, no sé, a 10 años, a 12 los deudores, pues entonces reciben dinero inmediatamente de los inversionistas. O sea, el mercado de valores, eso apoya al sector bancario, es bueno porque se vinculan. Entonces el banco... El banco es el cobrador y el otro es el que pone el dinero y el otro es el que construye. Exacto, el que construye, exacto. O sea, depende de la titularización, pero ahí, o sea, como todos los jugadores salen beneficiados de esta operación, los inversionistas, que pueden ser personas físico-jurídicas, pues cuentan con una nueva alternativa de inversión que genera rendimientos atractivos y hay que también resaltar que esos títulos valores que se titularizan, que están calificados por una calificadora de riesgo de gran prestigio a nivel internacional, que esto le debe generar confianza a los inversionistas. Como hay muchas a nivel mundial, como comentaba antes en el programa, pero aquí hay tres, que son Feller Rate, Fitch y Pacific Credit Ratings. Cuando una persona, un fondo de inversión, un inversionista decide dar su recurso a una titularizadora para financiar este tipo de actividad, usted mencionó superintendencia, ¿tiene algún tipo de control o de seguridad con respecto a su inversión? ¿O es un riesgo normal como...? No, 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 como le digo, la titularizadora tiene que estar supervisada por la superintendencia de valores y por el Consejo de Valores de la República Dominicana, y también tiene una calificación de riesgo, y la propia titularizadora no compra cualquier cartera de crédito hipotecaria de un banco. O sea, tiene que ser, como le comentaba antes, una cartera de préstamos de clase A, que es de mejor calidad crediticia. Y respondiendo a su pregunta de antes, ¿se puede titularizar cualquier activo que se le pueda generar flujos efectivos? También puede ser, por ejemplo, un fideicomiso de oferta pública, donde, por ejemplo, tienen un proyecto de un edificio comercial, entonces la propia fiduciaria titulariza el proyecto. A ver si a través de la titularizadora entonces busca los fondos. Exacto, que realmente a través de los propuestos de bolsa. O sea, titularizadora y los fideicomisos tienen que vender eso, o sea, se coloca en el mercado a través de los puestos de bolsa. Pues entonces, aunque este es un proceso nuevo, podríamos decir que esta era la pata que le faltaba al sistema para compararlo con esos sistemas como en Estados Unidos. Porque titularizar no es, por ejemplo, también como nosotros vemos que se compran y venden acciones en Estados Unidos. No exactamente. Porque aquí, por ejemplo, uno no... ¿Por qué aquí uno no puede tener la confianza? Yo no veo aquí que yo puedo ir a un puerto de bolsa y decir, ¿cuáles son las empresas dominicanas? Están subiendo, están bajando las acciones. Aquí nada más me hablan de Banco Central, de superintendencia, y unos fondos que son fijos y con una renta fija y... Hay que recordar que, o sea, como el mercado de valores ha avanzado bastante a nivel local, pero todavía tenemos camino por recorrer y como usted bien dice, lo que se comercializa en el mercado de valores a nivel local son básicamente bonos del Ministerio de Hacienda y bonos del Banco Central que generan muy buenos rendimientos y algunos fondos de inversión y fideicomisos de oferta pública. Y ahora van a venir los productos titularizados y más adelante, porque claro, cuando uno piensa en mercados bursátiles, uno piensa en acciones, como usted bien dice, pero todavía aquí no se ha hecho la primera emisión de acciones, de momento. ¿No se han hecho? No se ha hecho ni... no. No se ha hecho la primera emisión. Entonces, una cosa importante... ¿Qué es? ¿Falta de riego? ¿Falta de regulación? ¿Empresas familiares? ¿Qué pasa? Es un conjunto de variables, en mi opinión. ¿Transparencia? ¿Las empresas no quieren transparentarse? Es un conjunto de variables y usted la ha mencionado casi todas. Y también es un tema de transparencia, claro. Es un tema de transparencia, porque claro, cuando tú eres una empresa pública, tienes que transparentar y publicar todos tus estados financieros en la página web de la empresa. Entonces, no estoy diciendo que las empresas... Pero eso quizás... ¿Y por qué con empresas como ARS, compañías de seguro, bancos comerciales, fondos... Empresas que ya están reguladas y que necesariamente son transparentes, porque tienen que presentar sus estados reales y no pueden inventar, tampoco usted ve aquí que hay un banco que tiene una oferta pública de acciones. Hay bancos que tienen oferta... Porque, por ejemplo, yo creo que Citibank está en la Bolsa de Valores. Citibank tiene un... Sí, en Estados Unidos, pero no aquí. No, no, yo sé allá. Sí, sí, allá, allá. O sea, hay bancos ahí de todo. Claro, claro, pero eso ya es otro... Eso, sí. Más adelante podemos hablar de cómo también invertir en la Bolsa de Valores de... Oye, pero para que eso llegue aquí, si ya hay instituciones que... Debería haber llegado, sí. No hay forma. Bueno, sí, yo creo que sí hay forma y yo creo que en algún momento en el futuro veremos emisiones de acciones tanto de empresas privadas como públicas, pero realmente no hay una fecha predeterminada. La titularización, ese proceso que hoy, ese concepto que usted nos plantea, ¿cómo usted ve el proceso de implementación y el tiempo en República Dominicana? Yo veo que es algo muy positivo porque realmente, sobre todo, como va a iniciar fomentando el mercado hipotecario, eso va, vamos a decir, a fomentar a que los bancos originen o otorguen préstamos hipotecarios con cuotas fijas. Entonces, ¿cómo le puedo explicar esto? Porque, por ejemplo, el dinero, o sea, la titularizadora o el fondo autónomo que... Le hace una propuesta a la persona que le compra, que invierte y le dice te voy a pagar el 8 y después lo presta al 10 fijo. No, exacto, pero entonces el dinero que se le va a pagar a los inversionistas va a ser del dinero de vengado de los dudores de esa cartera de préstamo hipotecario. Entonces, a través de la titularizadora se le va a pagar. Entonces, tiene que ser obligatoriamente, o sea, para calzar los pagos fijos de los préstamos hipotecarios y con esos flujos de efectivos se le va a pagar a los inversionistas. Entonces, hay que estructurar, o sea, no sé si me explico, que los préstamos tienen que ser con cuotas fijas y eso obviamente le beneficia a las familias dominicanas porque se pueden planificar de forma más eficiente sus finanzas personales. Porque muchas veces la tasa cambia y puede ser que a los primeros años la tasa sea más bajita y luego sube. Es mejor, en mi opinión, tener una tasa fija ya. Claro. Por la duración del préstamo, que generalmente es a largo plazo. Los préstamos hipotecarios suelen ser 10, ese año, 15. Entonces, también los bancos le benefician porque no tiene que esperar. La gente se va a arriesgar más a sacar esos préstamos porque sabe que la tasa va a ser fija. Exacto, entonces va a crear como un círculo virtuoso donde los bancos reciben más dinero al titularizar carteras de clase A y entonces van a poder prestar más a tasas fijas y entonces vamos a ver, eso creo que es muy positivo para el mercado. Mira, ahora el Banco Central liberó 20 y pico mil millones y esto ha sido un boom. Para los vehículos, ¿verdad? No, para consumo, para agropecuaria, para las exportaciones, lo clasificó para diferentes, pero es un 8%. El Banco Central ha tomado tres medidas que son políticas monetarias expansivas que es lo que usted acaba de comentar, que ha liberado, ha bajado 2.2% el encaje legal que es lo que los bancos tienen que depositar en el Banco Central en caso de cualquier eventualidad. Antes era un 10, o sea, los bancos comerciales y ahora lo bajaron a un 8. Entonces, eso es una medida para estos recursos, prestarlo. ¿Y ese 2% representó 20 mil millones? Aproximadamente, sí. O sea que en el sistema hay 200 mil millones de encajes depositados. ¿200 mil? Sí, porque si son 20 mil, en encajes hay 200 mil. Aquí tienen que haber entonces 2 mil millones prestados. Los datos, aproximadamente, pero yo sé que la liberación fue aproximadamente 22 mil millones de pesos, porque también había unos remanentes. Sí, de una parte agropecuaria de 2 mil millones. Que no se desembolsó. Entonces, por un lado eso, por otro lado también hay un excedente de liquidez bancaria y también bajaron la tasa de política monetaria en 50 puntos básicos. Entonces, todo eso es para estimular la economía. Entonces, eso baja la tasa activa de los préstamos y las tasas pasivas. Entonces, esto es para que los préstamos les salen más económicos a las personas, obviamente. Porque toda esta política expansiva monetaria baja la tasa activa. Bueno, pero es una forma de que la gente compre más también, porque no es lo mismo, no es lo mismo por un millón de pesos pagar 8 mil pesos que pagar 12 mil ni 14 mil. Por supuesto. Eso es para que la gente entienda. O sea, no es lo mismo cuando usted tiene un 14, un 12%, un 16, un 18. El interés que usted paga no es lo mismo. Usted dice, yo voy a financiar de un apartamento 700 mil, 800 mil, de una vivienda bajo costo, esa de un millón y pico, y que usted pueda perfectamente pagar una cuota de menos de 10 mil pesos. Por supuesto. Así es. Capital e interés. Así es. Bueno, yo creo que lo del encaje legal es bueno que la gente sepa que cuando un banco capta, por ejemplo, un millón de pesos a plazo fijo, le toma un dinero a alguien a plazo fijo, la gente que lo quiere depositar, y le dice, te voy a pagar un interés, por ejemplo, de un 8%, esa persona está recibiendo 8 mil pesos de interés por ese dinero. Pero el banco, ¿qué tiene que hacer con ese dinero? ¿Guardarlo en una caja fuerte? No, tiene que prestarlo. El gobierno le dice, guarda 10% y solo puedes prestar 900 mil pesos de ese millón. Entonces el banco coge el millón, del cual te está pagando un 8%, y tiene que guardar 10% y a 900 mil tiene que prestarlo a terceros. que esos 900 mil sean suficientes para pagar los intereses del millón completo que está pagando más adelante, más los gastos, costos, beneficios del banco. Es así que funciona. Siempre, correcto. Ese encaje de ese 10% se guarda, ese dinero, por si hay cualquier, vienen varios inversionistas al mismo tiempo a buscar su dinero, no se calcula que un 10% es el valor que tienen que tener líquido. Ahora eso lo bajaron a un 8%. Y yo creo que también esta medida, en mi opinión, podría bajarse el encaje legal de forma indefinida para reactivar más la economía. Usted habla de que la economía de aquí está tan... No, va bien. Pero usted estaría tan tranquilo de que, por ejemplo, lo bajen a un 5%. No, un 5% no. Hay que tener un benchmark con un punto de referencia, que es el de Basilea 3. Es que Basilea 3, pues, es básicamente un grupo de personas, un organismo que determina, vamos a decir, los niveles de solvencia y liquidez que tienen que tener los bancos a nivel internacional. Entonces, ellos, Basilea 3, dice que es un 7%. Que con un 7 es suficiente. Con un 7 es suficiente. Entonces, si lo comparamos con lo que dice Basilea 3, que es muy respetado y reconocido a nivel internacional, pues, que los bajen un 8 y un 9, de forma... Porque un 10% en caso de cualquier eventualidad, ok, es entendible, pero se pudiera aún prestar más si bajan el encaje legal un punto porcentual de forma indefinida. Bien. Yo creo que la idea está clara. Vamos a agradecer a Javier Trujolz que nos trae estos temas. Titularización de activos. Vamos a ver si con esto va caminando como va el fideicomiso, ¿verdad? Que yo veo que todos los días hay más fideicomisos, correcto, correcto. Ahora la gente lo está usando hasta porque tienen un buen esquema fiscal. Totalmente, totalmente. Y la titularización va a ayudar mucho a fomentar el mercado de vivienda y a muchos activos que antes convertirlo en activos que generen flujo de efectivo. O sea, y va a ser analizado por profesionales, por titularizadoras que iban a crear alternativas de inversión en el mercado de valores para los inversionistas. O sea, aparte de los bonos y esperemos que en un futuro no muy lejano pues también se comercialicen acciones. Que es importante. Claro. Por supuesto. Licenciado, gracias. Muchas gracias a ustedes. Le damos las gracias al licenciado Javier Trujols, experto financiero, amigo de síntesis que siempre viene a hablarnos de una manera llana y concisa de estos temas que a veces cuando los escuchamos nada más, por lo menos para gente como yo, me asustan. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Hacemos una pausa y recibimos a nuestro tercer invitado el día de hoy. Gracias. 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 Gracias.